Ya salió, ya está aquí el cartel oficial del Festival Iberoamericano Vive Latino 2022 y en este video vamos a analizarlo, a responder algunas dudas que surgieron y a ver por qué le cayó tanto hate. Así que comencemos. Este pasado 11 de octubre del 2021, después de tantos videos de especulación, Vive Latino por fin nos soltó el cartel con todos los talentos que se van a presentar en esta edición, pero al internet no le gustó mucho y les voy a decir por qué. Esto es completamente sin tirarle hate al Vive Latino, por supuesto yo soy fanática del festival, ustedes ya lo saben que aquí siempre hay cobertura y así si hubiera sido el mismo cartel del año pasado, igual hubiera ido, porque ya me urge ir a un Vive Latino. En fin, para empezar el cartel cuenta con algunos de los talentos que cancelaron el 2020 por el cobicho. como Black Pumas, Milkchance, Mowai, All The Witches y Betustamorla. Ahora súmale que les fue cabrón en el 2020 a Batalla de Campeones, que fue su estreno, que los volvieron a repetir este año y la neta eso creo que nunca lo había visto. Esto tal vez te hizo pensar que el cartel ya lo habías visto antes o que no es nada novedoso o repetitivo porque ya viste estas bandas en un cartel pasado. Ahora súmale las bandas, que se la viven en el Vive Latino. O sea, es que estas sí son parte del mobiliario. Como los fabulosos Cadillacs, que desde el 2000 han sido parte junto con otras 5 ediciones, más las presentaciones de Vicentico. O Julieta Venegas, que inauguró el Vive Latino y ha sido siempre una gran estelar y lo será siempre, pero ya lleva 6 vives y más las colaboraciones también y es parte alimentario. ¿Qué tal los auténticos decadientes? Ya tienen su deuda en copel o algo así, ya tiene su monedero naranja. Porque además de que llevan más de 7 vives latinos, vienen a cada rato a México y pues ya no es sorpresa verlos. Aunque también siempre serán bienvenidos con su cita de Taiwán. Los que sí no tienen perdón de Dios son la gusana ciega porque estos sí de plano dijeron, quítate que ahí te voy, a mí no me sacas de este festival. Si ya sabes cómo soy, ¿pa' qué me invitas? Y pues bueno, estos llevan 9 vives latinos y además de que ya hacen múltiples presentaciones en el país, ya se la viven aquí. Entonces no es sorpresa verlos, pero también es un gusto, ¿sí? ¿Por qué no? Y pareciera que sí, pero La Lupita y Maldita Vecindad no llevan tantos vives latinos. Te resonan porque son los que iniciaron este festival también. Y pues bueno, es como muy normal de repente ver colaboraciones dentro del vive donde sale Rocco Pachucota a cantar con alguien, aunque no haya salido como el maldita en el cartel. Pues bueno, en esta ocasión sí salen, no han estado en tantos. Pareciera que sí, pero no. Y pues son muy icono del vive latino. Pues claro que Lofo, Lesbian, Beto Stamorla, Elis Paprika, entre otros que también ya hemos visto en carteles anteriores. Y la banda MS, pues ya se habían tardado en ponerlos, porque digamos que el vive latino de rockero no tiene mucho, ¿eh? Y pues ya había todos esos rockeros bien hasta las manitas, cerrando con esta banda. ¡Lol! ¿Ya ven? Por eso parece como si ya hubiéramos visto este cartel en otras ediciones anteriores, porque estamos repitiendo bandas, porque estamos repitiendo artistas que no han estado, pero que van a estar ahora. Entonces, por eso la gente dijo, ¡Ay no, está horrible! Y es que esto ya no me sorprende nada y no lo salva nada, pero pues realmente hay muchas bandas que no han estado desde hace muchísimo tiempo y las otras bandas que no hemos visto porque cancelaron el 2020. Entonces, pues sí, por eso ya hemos visto este cartel casi casi. Pero ahora vamos con los que no te los puedes perder, los que yo quiero ver y creo que son una muy buena propuesta para esta próxima edición del vive latino. Muchos, me incluyo, queremos ver el show que Amber Lucid dio en la serie española Elite, propuesta bastante buena, ¿eh? No saben la emoción que me da que Bruce se presente después de hacerse viral con su música en TikTok, un gran ejemplo para los que dicen que esa app no está chida, ¡Ja, ja, tómala! Z Tangana es uno de los más esperados, aunque también ya se la vive en México. Verlo en un vive latino pinta a que será un increíble show. El reggae romántico se hará presente con Dread Mariah, que la neta sí es para un vive latino. No nos podemos perder al guitarrista prodigio Gary Clark Jr. y escuchar uno de los mejores actos de Soul D. Blues. Por supuesto que trataré de estar en primera fila para ver a Granson, que no sé por qué no los pusieron como estelar, ya que han estado sonando por todos lados. Bueno, al menos yo sí. Espero que esta vez no nos ponga su karaoke, que el In Biscuit como el Domination, pero sin duda ahí estaré para verlos una vez más. El trío de rap, los No Tan Tristes, integrado por Jera MX, Charles Sands y Napa Básico, seguro que van a llenar el escenario. Y también seguramente Patrick Miller nos pondrá a bailar toda la noche, así que no creas que te vas a regresar temprano a tu casa. Pixies viene buscando su mente porque... Qué chiste tan malo, perdón. Pero sí, sí quiero verlo. Todos ya queremos llorar con Residente mientras canta René. Sí, yo sé que quieres, tú también. Y seguro que el compa Santa Fe Clan nos traerá un show inigualable para este vive latino y estoy segura que tendrá buenos invitados. Y ni crean que Siddhartha va a traer al mar al vive latino, pero seguramente sí sus canciones románticas. Porque no solo hay rock en Argentina, alguien que les recomiendo mucho de ver es Wos. Qué neta les va a gustar mucho su propuesta. Y bueno, claro, por supuesto hay que ver a todos, todos si se pudiera ver a todos los del cartel. Porque como verán, hay muy buenas propuestas desde los clásicos del vive latino. Reagendaron a los que no vinieron en el 2020 y hay muy buenas propuestas. La neta, yo veo muy completo este cartel. Así que quien le tira hate al cartel es porque no es amante del vive latino. La neta. Ahora vamos con los precios. Que la neta se me hicieron un poco elevados como al estilo Corona Capital y espero que por lo menos así estén los baños. Bueno, pues la preventa duró menos que el amor de tu ex. Y es que la fase 1 se acabó en horas y unos dicen que hasta en minutos. Así que si no alcanzaste a la preventa, ahora la venta general es así. Acuérdate que puedes comprar a meses sin intereses de 3 a 9 meses. Por ejemplo, el abono general está en 2,530 más los cargos de Ticketmaster. El abono Comfort Pass está en 2,600 más cargos. El abono platino en 3,890 más cargos. El Vive la Suite, que ya hay muy poca disponibilidad porque este sí es de verdad VIP, está en 5,280 más cargos. Y vas a decir, ¿y qué rayos tiene de diferente el Comfort, el platino y el Vive la Suite que valga la pena? Por ejemplo, el Comfort Pass, que es entrada exclusiva al festival, baños privados con aire acondicionado, filas exclusivas para el servicio en barras seleccionadas dentro del festival. Que para los que realmente van a un Vive latino, come y bebe por donde pueda y por donde haya. Creo que lo único beneficioso aquí son las áreas exclusivas para el baño y para las entradas, pero realmente se puede solucionar eso. Para el City Banamex platino, entrada exclusiva al festival, estacionamiento preferencial, acceso a zona exclusiva y vista preferencial a las gradas principales, o sea, donde se ve enfrente el escenario, zona exclusiva de veta de alimentos, baños exclusivos, zona de descanso. Algo muy chido, el Wi-Fi incluido, cargadores de celular y guardarropa. Eso está chido porque, pues, puedes traer tu chamarra o tu impermeable por si crees que va a llover o a lo mejor hasta otros tenis, no sé, y los guardas ahí y ya te vas, regresas, ¿no? Eso de guardarropa me gusta muchísimo, la neta. Y ahora vamos con el que creo que sí vale mucho, mucho la pena. Vive la suite, entrada exclusiva al festival, un salón de descanso al que puedes entrar en cualquier momento, baños establecidos, relucientes y exclusivos, estacionamiento preferencial, baterías para tu celular, coctelería especializada, guardarropa, una personita que te dará atención personalizada, una zona de descanso, también venta de gastronomía especializada, circuito cerrado con todo lo que va a estar pasando en los escenarios del festival, acceso a zona exclusiva y vista preferencial en las gradas del escenario indio principal y escenario escena indio. Esto del circuito cerrado creo que nos puede ayudar muchísimo porque siempre es como muy difícil ver todas las bandas y luego estar como cuadrando los horarios, siempre es una locura, así que esto del circuito cerrado nos puede ayudar muchísimo. Yo, yo jalo con eso. Ahora sí, lo más importante, nuestra salud, nuestro bienestar, ¿qué digo bienestar? Nuestras ganas de vivir en el... Vive... Las medidas sanitarias. Es muy importante que tengamos muy bien en cuenta todo esto. Vas a poder acceder al festival con tu boleto, una identificación oficial y la constancia de vacunación completa, esta última emitida por la autoridad mexicana o extranjera. O si aún no te has vacunado, tienes que presentarte con tu boleto, identificación y una prueba negativa del covicho de un laboratorio privado autorizado. Y esto aplica para niños también a partir de los 3 años. Esta prueba debe de ser de antígenos o de PCR. Y deberán aplicarse en un periodo máximo de 72 horas antes de entrar al festival desde el día 1. Así que ya saben, esa parte de que tienen que ir vacunados o con su prueba de COVID negativa, solamente así podrán entrar. Y obviamente el cubrebocas lo vamos a traer en todo momento, excepto cuando vayamos a comer o cuando vayamos a beber algo. Pero en cuanto dejes de comer o meterte algo a la boca, te pones el cubrebocas y disfrutas del festival para pasarnos la más chida. Y por supuesto que en la entrada nos van a medir la temperatura y si llevas un poquito más de temperatura alta, ni modo, así tengas tu prueba de COVID, tu vacuna, tu boleto, no entras. Así que tengan mucho cuidado, chequense muy bien antes de llegar al festival. Nada de que, oye, es que no sabía que... Nada. Aparte, la neta, es que eso de la temperatura, si tienes más de 38, neta, si no te sientes mal con eso es porque estás bien crazy. La verdad, yo estoy muy emocionada porque se haga esta edición del Vive Latino y ya saben que en este canal siempre hay cobertura. Ojalá haya conferencia de prensa para darles más información, para responder más de estas dudas y que por supuesto, ahí estaremos y ojalá podamos entrevistar a gente. Ojalá haya conferencia de prensa, por favor. Ponme en los comentarios si te gustó este cartel, a quién irías a ver, pónmelo ahí, por favor, cuéntamelo todo y estaría chido que armáramos una convivencia para conocernos, para vernos. Ahora sí, que llegare temprano a la hora porque luego llego tarde. Me imagino que van a querer dinámica para este Vive Latino, no sé, se podrá, tal vez, a lo mejor. Todo depende de que ustedes se suscriban a este canal, le piquen a la campanita, lo compartan, le den like, me siguen en redes sociales para que estén al pendiente de próximas dinámicas aquí. Así que depende de ustedes de que a este video le vaya muy chido para ver si realmente quieren ir al Vive Latino. Espero les haya gustado este video, nos vemos en el Vive Latino 2022 y pues esto es todo por hoy. Yo soy Karol Lister, bye. do 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 ¡Suscríbete!